Y otra ciudad en la que se esperan también muchos visitantes es Tarazona, que ultima los preparativos de sus fiestas en honor de San Atilano. Esta imagen que van a ver volverá a repetirse este domingo a las 12 del mediodía. El Cipote Gato marcará el inicio de estos festejos hasta el 27 de agosto. Hoy se ha presentado al que encarnará este año el Cipote Gato. Tras 10 años participando en el sorteo, este joven, todavía anónimo, ha conseguido realizar su sueño. Reconozco que hasta este momento he estado bastante tranquilo. Ahora sí que reconozco que ya voy viendo que se va acercando el momento y que es normal que al final vayan aflorando un poco más los nervios. Pero bueno, más que nervios, igual lo que sí que tengo ganas es de sacar esa pasión y esa emoción que llevo ya adentro. Y ya creo que es el día de poder compartir eso con la gente. Para la ciudad es un espaldarazo importante de venta al exterior. Y también el aspecto económico que supone el que Tarazona duplique su población durante estos días. Y lo que puede significar eso para el sector servicios.